¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¡Sí! ¡Sí! Bienvenidos a Perú. Muchas gracias, muchas gracias. Coméntanos por favor, ¿cuál es tu agenda? Tenemos un gran evento de varios días donde vas a tener presencia. Sí, claro. Fíjate que este evento está súper bonito porque es diferente a todas las convenciones que he ido. Este es el... me trae muchos recuerdos porque es una convención. La primera convención que yo fui fue cuando recién acababa de grabar a Shaora en el Sakura Cardcaptor y tenía 13 años. Entonces, me llevaron a una TNT y estaba bien chido porque era temática. Entonces, iban los cosplayers caracterizados y toda la onda y siempre andaban metidos en su papel así como que... Y me tocó ver unos orcos, todavía me acuerdo bien. Entonces, esos orcos echaban relajo así como no tienes idea, andaban caminando por toda la convención pero siempre bien metidos en su papel. Veían a unas parejitas así y llegaban y los separaban y raptaban según a la novia y se la llevaban corriendo. Era una experiencia súper bonita. Y ahora, en Geek Festival, cuando me contactaron y me empezaron a platicar toda la temática de la convención, dije, absolutamente estaría muy bonito ir. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Ellos ambientan cada parte del parque con escenografía y todo eso. Y eso es muy bonito porque son unas experiencias únicas. Es diferente a una convención normal. Está muy bonito ir a ese tipo de experiencias. Entonces, pues estoy emocionado porque el día de mañana tengo presentación, el día sábado también. Así que los espero por allá. En el recorrido que les voy a enseñar también, Sofía, yo creo que les voy a convencer bastante de que tienen que ir. ¿Y qué podríamos ver justamente en estos shows tan esperados por los fanáticos? Que ahora sí te vamos a tener en... Tenemos en Lima ya, de hecho. Ah, pues fíjate que prácticamente el show lo deciden los asistentes. ¿Por qué? Porque ahorita ha sido una fiebre con Kimetsu no ya iba. Entonces, también traigo show con Sakura Car Capture. Entonces, mira, traigo hasta mi vestimenta de shawara. Entonces, son cosas muy divertidas que pasan. Son cosas de que la historia de Sakura, yo la saco de la animación, la saco a la realidad. Y siento que se puede llevar una experiencia muy bonita. Entonces, deciden absolutamente los fans porque les pregunto ¿De qué quieren hacer la temática de esto? ¿De Sakura o de Demon Slayer? Y ya muchos deciden y entonces todo el público gritando ¡Ah! Y entonces empieza a hacer la bolita de que a ver cuál es el que gana más. Y lo que pidan más es sobre lo que hago el show. Así que son dos días diferentes. Igual decido hacer un día el show de Sakura y el día siguiente el show de Kimetsu. Pero muchos van a ir por eso. Luego son contraerados, ¿sabes? Porque, por ejemplo, no, es que yo vengo por Shaoran y luego los del sábado no, yo vengo por Kimetsu, ¿no? Entonces, es difícil decidir cuál de los dos shows dar. Pero eso lo deciden ustedes. Y ahora, hablando de Shaoran, pues es uno de los personajes más entrañables con el cual te recordamos y te conocimos desde pues desde que empezaste en la carrera de actuación. Coméntanos un poco, quizás, algún recuerdo especial que tengas de este personaje. Pues fíjate que un recuerdo y no es como recuerdo, es mi día a día. ¿Por qué? Porque yo la historia de Sakura, como te comentaba, yo la saqué a la vida real porque en esos tiempos yo me le quería declarar a una niña que me gustaba mucho en la secundaria, pero no sabía cómo hacerlo. Pues yo me la pasé trabajando mucho desde niña, entonces no sabía cómo convivir con novicitas y cosas así. Entonces decía, bueno, lo que ahora Shaoran me diga a Sakura, yo se lo voy a decir a la niña que me gusta en la vida real, ¿no? y pues nunca se besaron. Pero sigo declaraciones y entonces ya desde ahí ando pregonando el amor por todos lados. Les digo, chicos, cuando les gusta alguien, díganselo, porque después puede ser demasiado tarde. A mí cuando me corren de la secundaria, tuve que ir y le dije a la niña, oye, me gustabas, ¿no? Todo este tipo me gustaste. Y dice, ah, me hubieras dicho antes porque tú también me gustabas. Y yo, ah, valida sea, ¿no? Entonces, ya desde ahí me quedó esa lección de vida de estar diciendo, oigan, eh, díganle, díganle, no se queden callados, díganle, no se queden callados porque las chicas no saben leer las mentes. Así como los vatos tampoco saben leer las mentes cuando les dicen, ay, ¿estás enojada? No, no tengo nada. No, es lo mismo. Entonces, este, es una experiencia muy bonita. Así que se les recomiendo bastante que acudan a ver el show. Ah, y te hubiera gustado, entonces, te has quedado con esa, con esa espina, ¿no? De ver a Shaoran un poco más grande igual. Este, sí, fíjate que sí, este, hace muchísimos años, que eran como unos 10, me invitaron a hacer como un fan-off de Loba, este, cuando ya están grandes este, este Shaoran y Sakura y se grabó, pero no sé si ese amigo se perdió y ya no lo publicó, pero este, quedaba muy bonito, quedaba muy padre con los, los dos Shaorans. Y ahora, pues, también tenemos mucho de, de tu, de tu participación como actor en otras series y bueno, una de estas súper populares es Demon Slayer, ¿verdad? Sí, fíjate que se vienen ahorita unas muy súper populares, pero como todavía no se estrenan, no puedo decir nada, pero es algo que se viene súper, súper fuerte. Igual este, con Demon Slayer ha sido una experiencia súper bonita y es algo que, es una fiebre que todavía no termina, o sea, si pensábamos que este año iba a estar tranquilito, expídense al año que viene, Demon Slayer va a estar con todo, 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 y les va a gustar muchísimo por la serie de eventos que se vienen. Y en el caso de Inosuke, no sé si es que tu personaje te inspira de alguna manera algo, ya que Shaoran fue, digamos, en su momento tu yo adolescente, este chico también es joven, ¿no? Está chico, pero... Pues fíjate que sería como un Shaoran más evolucionado, ¿por qué? Porque a fin de cuentas cada personaje que yo hago les dejo una parte de mí, como Shaoran tuvo esa experiencia de mi adolescencia y ahorita este Inosuke de la edad se van, son súper similares y son similares pero por ejemplo Shaoran actúa de una manera, de cierta manera más tierna y este Inosuke es más atrabancado, más atrabancado, pero a fin de cuentas son iguales porque no sé si recuerdas que Shaoran le enseña a Sakura a resolver sus propios problemas Inosuke es igual, Inosuke es huérfano, entonces Inosuke resuelve sus propios problemas. De su lado salvaje, ¿no? Más atrabancado, pero Shaoran es un poquito más sabio, entonces porque él sí tuvo como que un modelo a seguir, y en eso son muy parecidos Shaoran Inosuke que solucionan sus problemas, ellos solos no están así como esperando a que alguien más venga y los ayude y los saque del libro. Y bueno, para no quedarnos con tantas curiosidades, no sé si es que algo de, bueno, si bien no puedes contarnos tanto de lo nuevo que viene, al menos podemos tener pistas como si se trata de una serie, no sé, de televisión o es algo de anime quizás. Son animes, son tres animes y vienen muy fuertes, uno de ellos es el protagonista y se viene igual de fuerte que Kimetsu no le ha ido, imagínense. Estamos entonces ante la expectativa, lo tendremos supongo ya para el 2023. Espero yo también, yo tengo ansias de que ya se estrene porque es una serie que me gustó muchísimo, que igual es una etapa de mi vida presente, eso es lo más reciente que he podido plasmar en mis sentimientos, lo he plasmado en esa serie, entonces para mí es muy importante esa serie también, entonces es algo muy bonito porque a gente cuenta te digo que trato de dejarles algo de mí a los personajes, entonces este personaje protagonista es, te diré lo que viví todo este año, lo pude plasmar en ese, por acontecimientos similares. Y bueno, una preguntita nada más para cerrar, tenemos el tema de la pandemia, ¿no? vigente, ¿cómo ha sido para ti trabajar durante pandemia allá en México? Pues fíjate que pues de esta serie de Kimetsu Noyaiba fue de pandémica, ¿no? Entonces, dentro de todo lo malo que pasó en la pandemia, lo único rescatable fue Kimetsu Noyaiba, le dio mucha esperanza a muchas personas, consoló a muchas personas, muchas personas que estaban enfermas que decían, no, es que yo estuve viendo a Kimetsu y gracias a eso a tu personaje me dio fuerza, ¿no? Entonces son cosas muy bonitas porque ahorita en esas fechas, todas las fechas de diciembre han llegado muchas personas a que les firme algo y me dicen, oye, es que yo vengo aquí contigo, tú vas a hacer el regalo de Navidad para mi sobrino, para mi papá, para mi hermana, para todos, o sea, he firmado muchísimas cosas y hoy he grabado videos de que son regalo para esas personas, entonces cuando digo, o sea, yo estoy haciendo el regalo de Navidad y imagínense, voy a marcar una Navidad de algún año, de este año, por ejemplo, a muchas personas y se siente muy bonito. Y ahora sí, para despedirnos, ¿qué te parece un mensajito para todos los fanáticos que te siguen, siguen tu carrera pues desde hace mucho? Pues chicos, todos tenemos que ser como Shabran, todos tenemos que ser como Inos, más por estas fechas de que las nuevas generaciones se lo has dicho en el escenario, traten de solucionar sus propios problemas porque nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, los que nos criaron no son eternos, entonces no hagan que el trabajo que tuvieron esos seres queridos sea en balde, ¿por qué? Porque a fin de cuentas tratan de enseñarnos sus principios para poder resolver los problemas, entonces inténtelo, a donde estén sus capacidades, intenten resolver sus propios problemas y ya hasta donde dé su capacidad, si ven que ese problema los sobrepasa, entonces sí pueden pedir apoyo de un familiar y consejos, sabidurías para que ustedes puedan resolver su problema, ¿por qué? Porque hay unas generaciones de que ya se están acostumbrando a que les hagan todo, entonces hay unos desde que tienen el problema de que no se abrió mi papita, ¿cómo se abrió mi papita? Y tiene que venir el papá o la mamá, ah, mira, si se abrieron las papitas, ¿no? Entonces inténtelo, inténtelo, como hay dos que rompiendo las cosas, como sea, inténtelo resolver el papá o la mamá.